Bienvenidos mis camaradas de Red Redation 2, estamos en una historia fenomenal, vamos por fin en el canal, les traigo por fin a hacer la historia, vamos a ver si podemos recrear toda esa aventura, me he puesto en la tarea, claro que sí, porque no, en repasar los apuntes que he hecho en lo que hicimos de online, en ese aspecto me parece muy buena la parte online, pero hacía falta en el canal hacer la historia, siendo que pues a la hora la verdad eso sobresalta bastante, ya que desde la historia podemos hacer la parte online y es un juego que vamos analizándolo poco a poco, detalladamente, algo que me gusta mucho compartir con ustedes en este directo, de verdad que lo quería compartir, llevaba muchos días sin hacer un video y lo siento mucho, sé que ustedes están pendientes de cada video que yo saco y no siendo lo más bello, por qué no traer RDR2, porque la verdad si es un juego que le da la talla de Witches 3 a full full y años luz, eso es indiscutible, desde el control del caballo que viaja automáticamente si uno quiere, o sea es algo alucinante, entonces lo que vamos a tomar ahora es nuestra propia historia, la forma que vamos a hacerlo y vamos a tratar de maniobrar la forma de juego, quiero que no sea ni muy fácil, ni algo que nos vaya a limitar, pero voy a tratar de lo posible, de lo posible, jugarlo de la mejor forma, para que ustedes se sientan orgullosos de Tattoo Gamer 360. Pues bueno, sígueme en mis redes sociales como Tattoo Gamer Raya el Piso, Tattoo Gamer 360 en Instagram, sabes todo de mí y puedes conseguir, puedes encontrarme con el mayor de los sagrados. Wow, pero es que este juego también les digo que tiene la talla en el detalle, o sea, es algo que me llama mucho, mucho, mucho de atención, yo me jugué el RDR 1 y fue un juego que, wow, hasta el sol de hoy me acuerdo bastante. Como vemos empieza en 1899 toda la historia de Arthur, sí Arthur, Arthur yo me acuerdo bien, claro que sí, lo he jugado un poco, pero no todo, pero esta vez lo vamos a hacer de la mejor forma y tenía que traerlo, yo no podría siquiera perdonarme en no traer este juego al canal, sería algo increíblemente bárbaro, o sea, yo misma no me lo podría creer. Muy bien, entonces permitirme darles aquí Red Dead Redation, ¿no? son dos, nuestra historia con Arthur, la verdad es que nos la vamos a pasar fenomenal, porque wow, wow es wow. No se olvide que los quiero un montón, miren, ya empezamos en el medio del frío, el frío, madre mía, yo que miro esa nieve y ya siento el frío impresionante que hacen de la textura, o sea, ¿te imaginas llevar una caravana? ¿todos perdidos? ¿para qué? Dijo, ¿por que Arturo está quedando? Le enviasteis a él, le enviaste a él a hacia atrás. Si no nos pare bien cero, todos estaremos muriendo. El fin, es quede, es que sea May. Estoy espera que la ley se hagas tan mal las que nosotros hicimos. Ahí, Arturo, ¿túntale? Tu me encontré un lugar donde podamos obtener un asilo, déjame el desayuno a nuestro. Bueno, ahí vivo nuestro protagonista, Arthur Ya entramos al capítulo 1 Son 6 capítulos, sí, exactamente 6 capítulos Y vamos a tratarnos de denunciarnos la historia Saborearla, degustarla Dejen en sus comentarios si quieren otro capítulo de Red Redation 2 ¿Cómo no va a ser posible? Bueno, aquí hemos llegado a una cabaña Se nota que está algo desolada Y parece que aquí podemos dejar nuestras cosas Bueno, este es un integrante del grupo La idea es que no haya inconvenientes Se han escapado Y con ese frío Es devastador Es devastador Continuemos Miss Gaskell Primero de todo, tú vas a quedar aquí Y tú vas a salir de la calle Y tú vas a salir de la calle Y yo enviaste a John y Mike a scouting A la cabeza Arthur y yo Vamos a ir a salir Ver si podemos encontrar uno de ellos Más allá de esto Solo para una corta Y no veo lo demás No hay una decisión que tenemos. Escúchame. Escúchame a todos ustedes, por un momento. Ahora, hemos tenido... un mal par de días. Me encantó Davey... Jenny... Sean, Mac... quizás estarán bien. No sabemos. No. Pero perdimos algunos gente. Ahora... Si me pudiera... ponerse en la tierra... en su hogar... yo lo haría. Pero... vamos a salir... y vamos a encontrar comida. Todos... estamos seguros ahora. No hay nadie. nos siguiendo a través de una tormenta como esta. Y a la vez que llegan aquí... bueno, vamos a estar... vamos a estar... vamos a estar perdidos. Nos hemos pasado más que esto antes. Mr. Pearson... Ms. Grimshaw... yo necesito que... este lugar... en un camp. Nosotros podrán estar aquí... por unos días. Ahora... todos... 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 nos siguen... no. nos siguen... 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 muy bien... pues empecemos... parece que vamos a buscar... parece que vamos a buscar algo más... eh... de... de... y como empezamos yo siempre me voy por otro lado pensé que por acá podía coger más camino pero no puedo es que no puedo porque no salta el caballo cuando necesito que salte eso solo le pasa a Tato a Tato Gamer solo le pasa a Tato debí ir por donde iba Dodge no fui por donde iba Dodge porque yo no uy ok ya retomamos nuestro camino y nos vamos escuchando educadamente lo que dice nuestro jefe porque él nos quiere llevar a un lugar vamos a ver a dónde es que nos quiere llevar en medio de la nada con nieve que nos sube hasta los pantalones la nieve es increíble es increíble ver la capacidad tan pendeja que tiene Dodge de sacarlo a uno para hacer niñecos miren la tempestad que hay es que es increíble increíble en detalle increíble el juego increíble todo o sea estoy sin palabras me lo estoy gozando desde el comienzo ya con el online lo estábamos pasando de maravilla imagínense la historia qué detallazo una obra de arte increíble increíble ok me dicen que apretemos X para llegar al lado ya que él quiere hablar de tú a tú bueno cuéntame quién lo que quieres hablar amigo mío porque yo sí les cuento yo sí les cuento lo que tiene playstation no porque lo juegues no porque me parece interesante es que él es muy recursivo o sea que saca intimidades de juego si usted me pregunta cuál compraría pc 5 o la es vos series x ahí yo entraría en duda porque si es vos me garantizara a mí que tuviera artísimo repertorio de juegos sin duda iría por ellos pero a diferencia de playstation tienen como una visión más no al procesador inteligente sino a los juegos de infinita variedad lo que el Xbox no maneja tanto ese repertorio bueno aquí yo yo hablando de consolas tanto hablando de consolas a belleza ok aquí viene alguien quien viene ahí a un compañero no 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 en la Ok, pues vámonos de una vez a la mesa de nuestro otro compañero, parece que encontró un lugar muy interesante en el cual vamos a saquear. ¡Vámonos, vámonos a saquear, a saquear! ¡Uf! ¡Vamos a robar! ¡Uf! ¡Vamos a divertirme! ¡Uf! ¡Qué peligroso es! ¡Uf! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios, Tato! ¡Ay Dios! ¡Hasta qué punto has llegado! Bueno, bueno, ya estamos llegando. Mira, ni siquiera se nota la luna, está toda cubierta de la tempestad de nieve. Siento que tiene nieve hasta en el... ¡pum! ¡Culo! ¡Ay madre mía! ¡Yo y mis chistes flojos! ¿Por qué, Tato? ¡Mis chistes flojos! ¡Flojos! ¡Flojos! ¡Déjenos en sus comentarios qué otros chistes podríamos hacer aquí en el canal! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¡Ja! ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver qué es lo que... vamos a... ¿Qué nos cuentas? ¡Pues tu hombre! Usted tiene una cara de malo que nos puede conmigo. ¡Increíble! ¿Por qué no? ¡Dónde están todos los demás! ¡Dónde están todos los demás! ¡Vamos a la mina y campos! ¡Vamos a la montaña! ¡Vamos a la montaña! ¡No hay mucho! ¡Selten! Entonces, esta casa... ¿Estás hablando con las personas allí ya? ¡No! Como los dos nos dijimos... ¡Venga, pero no hablas con nadie! ¡Solo seguimos las ordenes! ¡Venme! ¡Cierto! Ya hemos llegado al lugar que dijo nuestro compañero... ¡Pues vamos allá a averiguar! ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Si hay comida? ¿Si hay gente? Lo más importante es que nos vamos a ayudar absolutamente todos... ¡Qué mala soy! Pensarán que soy muy mala... Pero no... ¡Solo un poquito! Vamos a llegar... Dejemos el caballo acá... Que nos dicen... Que dejemos este caballito aquí amarrado... Pero... Yo... No sé... Cómo amarrar caballos... No he podido... No he podido... Soy una manca... Amarrando caballos... No he llegado a otra conclusión... Que es... Increíble... Pero bueno... Vamos a ver... Tenemos que mirar... Miren la nieve... Llega hasta los pantalones... Esto es increíble... ¿Es que se imagina? No... Bueno... Escondámonos aquí... A ver qué tiene para decirnos... Porque se nota... Que este man... Que está saliendo acá... Está algo muy raro... Muy rarito... Muy rarito... Nuestro objetivo... Es... Proteger a Verge... Tenemos nuestro mapa... Al lado izquierdo... Y ahí podemos mirar... Exactamente... Si hay enemigos cerca... ¿No? ¿No? Muy bien... Parece que la conversación... Estaba viendo algo... Intensa... Uy... Cajoder... Oh oh... Hay... Uno... Dos... Tres... Oh oh... Esto va a cambiar... Plomo aquí... Yo no tengo esta arma... Toma... A la cabeza... Que sí ha dado... Y se ha caído... Pero por el lado... Ponemos el otro aquí... Vamos a ver... Que podemos darle bien a la cabeza... Perfecto... Y se escapó... Y lo podemos dar ahí... Muy bien... Muy bien... ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Dónde está? ¿Qué falta? Mira... 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 ¡Mira! ¿Qué tiro tan malo... El que dado? ¿Qué tiro tan malo? No... Dicen que hay alguien... Uno detrás de este tipo... No te amenazas a escapar... Échate para acá... Mira... ¿Cómo ocurre que eres un conejo? Venga... Para acá... Oye... ¡Man! ¡Man! ¡Ay! ¡Qué frío! Bueno... Bueno... Volvamos con eso... Uff... Me estaba saliendo el corazón por la boca... Eso es mucha crueldad... Solo me se me ocurre correr detrás de alguien... En medio de la niña y la tempestad... Tato... ¿Qué estás pensando? ¿En qué estabas pensando? Mira... Tenemos miedos... Hasta el cerebro... Estamos cubiertos de nido... Por todos lados... Por todos lados... ¿Se imaginan? Los... 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 Los dedos de los pelos debe tener... Pero... Muertos... Sin sentirlos totalmente... Bueno... Vamos a entrar a la casa... Vamos a entrar a la casa... Porque el tío es devastador... Pues no se ve a nadie... Cojamos cositas... Provisiones... No robar... Estamos pidiendo prestado... Recuperando lo que los otros... Tomaron... Por cierto... No... No... Lo vayamos a malinterpretar... Estamos aprendiendo a robar en este juego... Eso... Eso dirían los... 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 No jugadores... Bueno... Me entenderon... ¿No? This is Christ... No hay otra forma... Para decirlo... Bueno... Vamos cogiendo cositas... Que nos sirvan... Alimentémonos... Porque ya no estamos muriendo... Vamos a comer... Mmm... Que rico... Miam... Vamos a comer un poquitito más... A ver qué más hay... Miren este montón de sangre... Y han roto todo... Vamos a ver qué hay... Mmm... Tónicos... Que nos siguen muy vecina... Claro que sí... Mmm... Muchos regalitos... Llegó Navidad... Antes de tiempo... Vamos a ver... Qué más hay por aquí... A esto me refería yo... Vamos a mirar cada detalle... Y ahí vamos a guiarnos un poco más... Para poder... Saborlar... Este juego... Porque... En verdad... Es un juego para... Tenerlo... A detalle... Detalle... A detalle... Como si fuera un violín... Tocando todas sus guardas... Tato... Poética... Tato... Poesía... Tato... Chistes... Madre mía... Si te ha gustado... Hasta el momento... Todo lo que han visto... Aquí en RDR2... Pues no se te olvide... Suscribirte al canal... Activar la campanita... Para que... Recibas todas las notificaciones... De que subí un video... O de que subí un mensaje... O que no dice absolutamente nada... Con mi vida... Jajaja... ¿Saben qué estaba pensando? Estaba pensando hacer un blog... Me parece genial... Ya es como momento de que... Hablemos de tú a tú... De que sientan esa... Ese amor... Tato... Gamer... Que yo les ofrezco... Más... Que jugar... De buena calidad... Porque es que... Si vamos a... A lo que... Es calidad de juego... Mis amigos míos... Ustedes saben... Muy bien... Y amigas mías... Que yo sé que también... Están pendientes... De mis directos... Y mis videos... Todos ustedes... Es un gran apoyo... En Instagram... Claro que sí... Bueno... Los que se preguntan... Bueno... Y Tato... ¿Tú por qué no apareces en videos? Dame... Tiempo... Jajaja... Jajaja... Pero puedes verme en Instagram... En Instagram tengo fotos... Tengo... Eh... Estoy todo el tiempo publicando... En Facebook también... Estoy todo el tiempo publicando... Pero bueno... Se preguntarán... ¿En dónde? ¿Cómo hago para encontrarte? Bueno... En Facebook me encuentras como... TatoGamer... Vaya al piso... Le das... Me gusta... Y te haces... Amigo... Y listo... Todo el mundo contento... Y... El usuario... EstatoGamer... Plus... Que se me vas a encontrar también... Bueno... Aquí nos dijeron... Que... Fuéramos a investigar... Mi madre mía... Este viene con un... Totazo... A quererme reventar... La hostia... Pero venga... Tómate... Que de qué defensa te ha dado... Ah... Estás muy machitos... Eh... Como que quieras pelear... ¿No? Pues mira este... Que te vaya a dormir... Pa' tu casa... Ok... ¿Qué era lo que me estabas diciendo? ¿Qué era lo que me estabas diciendo? Y no vas a empezar a hablar... Como una cotorra... De una vez... ¿O quieres que te vuelva a reventar... La jeta... Como te la estaba reventando ahorita... Y volvértela... Que mierder... Tú no más dices... Eh... Mi amigo... Ah... ¿No tienes ganas de hablar? Empieza a hablar... Antes que te reviente... La jeta... Otra vez... Ah... Sí... Muy bien... Empieza a cantar... A cantar de una vez... Pajarito... Empieza a cantar de una vez... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Eh... Estamos preparando... Para robar un tren... ¿Va a golpear? No... No sé más de eso... Te juro... Bueno, diría que... Parece que tienes esto... Y lo que te llamas... Ya me he dado cuenta... Que no quiere decir... Absolutamente nada... Pero bueno... ¿Me vas a estar contando? ¿O quieres que te reviente? Mira... Esto para ti... ¿Sabes qué? No sé si dejarte nida... O matarte... ¿Qué hago? Bueno... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah... ¿Sabes qué? Lárgate antes de que ponga de piña... Lárgate ya... Ni mires para atrás... Oh... Caballito de... Este es justo... Bueno... Cogemos nuestro revólver... Y... Nuestro sombrero... No puede faltar... Nuestro sombrero... Ay... Por el caballo... Está asustado... Caballito bonito... ¿Quién es el caballo bonito? Hola... Caballito bonito... Ven... Caballito... 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 Tranquilo... Relájate... No vengo a hacerte daño... Yo no le hago daño a los animales... Adiós... Adiós... Por favor... Cálmate... A ver... Caballito... ¿Quién es el caballo más lindo? ¿Quién es el caballo más lindo? Sí... Ven... Ven... Tranquilo... Ven... Muy bien... Muy bien... Eso... Buen chico... Buen chico... Excelente... Eres un amor... Sígueme... 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 Bueno... ¿Dónde es que lo tengo que llevar? Un punto está para allá... Siento que soy pésima en la coordinación... Ok... ¿Qué interior está pasando aquí? Sígueme... No... ¿Estás bien, señora? Sí, sí, tres días atrás. En el hospital. ¿Estás bien? Señora, ahora estás segura. No puedes estar aquí. Tú viste con nosotros. Sí. Sí, no está bien. Nosotros somos malos. Nosotros no somos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos salvado a la chica, pero quien estaba en el carro era el esposo. ¡Qué gárbaro! ¡Qué muerte tan drástica en esa época! Bueno, en esto también es complicada, pero bueno, se tiene como más espacio para hacer muchas más cosas, mientras que en esa época no. O sea, nos están mostrando toda la llamada del oeste del sur de Estados Unidos. ¡Es hermoso! ¡Es increíble! ¡Ni yo me lo creo! ¡Suscríbete al canal! ¡ done72! ¡Eles fueron llenos de la olée del sur de Estados Unidos por ti! ¡Buenoso! transparency en el tren. ¡Bien gracias! Y esa es la última cosa que necesitamos ahora mismo, Dutch. Bueno, es lo que es. Pero hemos encontrado algunas ofrendas, algunos blanquitos, un poco de comida. Y esta pobre madre, Mrs. Adler, Mrs. Tilly, Mrs. Karen, ¿por qué vas a calmarla? ¿Dale una bebida o algo? Y Mrs. Adler, va a estar bien. Estás segura ahora. Y ella se convirtió en una viuda. ¡Wow! Estaba viendo aquí en... En internet, la descarga gratis de Tomb Raider y Lara Croft. ¡Wow! Por este... Yo amo ese juego. Amo ese juego desde el... Desde los comienzos del Play, lo he jugado. ¿Pensarán que siempre he tenido Play? No. Yo en el Play 2 me pasé al Xbox. Al Xbox, caja negra. Y después, al 360, lo tuve bastante. Pero para mí, el control era muy, muy grande para estas pequeñas manos. Entonces, se me dificultaba a la hora de jugarlo de buena forma. Entonces, ahí fue cuando me decidí a meterme al Play 4. Porque, pues, a ver, la verdad, es un control mucho más pequeño para mis manos. Mientras que el del Xbox es como para manos más grandes. Y algunos juegos que yo quería del Play no estaban en el Xbox. Y yo dije, no, pues mejor me paso para... Para el Play. Pero este de Tomb Raider me parece muy genial. Es un juego que yo lo recomiendo. Me parece súper genial. Porque es parecido a Uncharted 4. Sí, es parecido a Uncharted 4. Solo que Uncharted 4 es con un hombre. Y Tomb Raider es con una mujer. Pero es como la misma estrategia. Claro, la verdad, pues a mí me parece que sí. Es cierto que es una forma de descubrir y de encontrar diferentes artefactos antiguos en los diferentes juegos. Y volvemos aquí en nuestro RDR2. Qué situación tan complicada la que se está presentando. Porque no encuentra al esposo que varios días fue a buscar y se fue a misión. Pues vamos a encontrar al esposo. Esperemos que lo encontremos en este medio de frío. Parece que todo el mundo quiere mandarnos a comer nieve. A eso nos quieren mandar. A comer nieve. No nos quieren mandar a otra cosa. Que nos coja una gripe de los demonios y ahí nos quedamos. Y comer nieve como si no hubiera un mañana. Es que se imaginan estar saliendo a cada rato. En el medio del frío, de esa intensidad de frío y la cantidad de nieve que cae. Y todo el tiempo está siendo tempestad. Bárbaro. Tengo la leve sensación que estamos subiendo mucho las montañas. Y cuando subimos mucho las montañas, se nota que es peligroso. Muy peligroso. Bueno, aquí vamos a ver. A ver, ¿cómo es que estamos demorando tanto? Porque pues, a la hora en la verdad, uno se empieza a analizar como las cosas. Como lo que va a ser, como lo que no va a ser. Entonces uno se pone a pensar. Y me pongo a pensar, ¿qué voy a hacer de mi vida aquí en RDR2? Porque ahora la verdad, me parece muy, muy chistoso. Bueno, ahora, cuéntenme ustedes, ¿cómo les parece RDR2? Los que lo han jugado y los que están mirando y no lo tienen, pero están mirando el juego. Me parece muy interesante hablar de ellos. Puesto que hay diferentes cosas que hacen en el caballo. Me parece muy surreal, increíble. Es que las palabras son totalmente detalladas. Wow, estaba viendo aquí en internet de Fortnite. Ustedes saben que también es un juego que me encanta muchísimo. Fortnite, lo siento mucho. Me gusta mucho. Me encanta. Es un juego que me fascina. Y ya salió ese pack de sorbete. ¿Se acuerdan que en la temporada 1 del capítulo 2 salió sorbete? Y ahora lo sacaron con tres jugadores. Y me parece muy curioso. Me parece muy chévere. Y ya, si se raya, ya RDR2 está disponible. Me parece curioso porque RDR2, demorarse todo ese lapso, haber sacado y se demoró como sus 10 años sacando el Grand Default, que es un juego también muy bueno. Muchas cosas que se pueden hacer. Es que RoboStar a la hora de la verdad ha sacado juegos que tienes muchas, muchas cosas que hacer. Y sacar RDR2 con estructura de juego, con historia, con imagen, con sensibilidad, con objetivos. Es complicado, ¿no? No es algo que tú lo hagas así, pim, pam, pum, ¿no? RoboStar ha pensado en hacer sus juegos, pero de calidad increíble. Vamos a ver, ya estamos subiendo a la montaña. Ya parece que ha bajado un poco la tempestad. Entonces vamos a ver cómo nos va en estos minutos que llevamos ya más de media hora en nuestro directo. Que me parece súper fabuloso compartir estas experiencias con ustedes. Ustedes saben que a mí me encanta mucho compartirlas con ustedes a cada minuto. Y en esta cuarentena que estamos viviendo, es aún más delicado todo lo que está pasando. Y, oh, el caballo ha sido destrozado completamente. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Como dice, lobos. Lobos cerca. Y eso es peligroso. Es muy peligroso. Entonces, date prisa porque ya estamos llegando como a la boca del lobo. Aquí sí entra precisamente cuando se dice la boca del lobo. Y no siendo otro punto más que contar. ¡Wow! Yo estaba pensando... Estos directos es como si estuviéramos así, frente a frente, dialogando, compartiendo esa forma de actividades. Jugarlos y demostrar y demostrar que una chica queina vale mucho más que estar mostrando las tetas y los culos. O sea, no es que sea envidia ni nada, pero es una ofensa, podríamos decirlo, como una vergüenza ajena, tener que mostrar los pechos y el culo para que te vayan en un stream, ¿no? O sea, reconozco algunos hombres que sí se sienten ofendidos por eso y creen que todas las chicas que inmen necesitan estar mostrando las tetas y los culos para que les presten atención. Bueno, concentrémonos aquí en nuestro juego, si no me voy a ir pero de mierda de aquí para abajo y no quiero empezar otra vez la misión. ¡Wow! ¡Wow! Miren, el frío, ahora que lo detallo bien, el frío se baja la resistencia, o sea que no podemos correr mucho porque nos fatigamos más rápido si está haciendo demasiado frío y ese frío nos afecta. Bueno, bueno, espero que no estemos viendo la boca del lobo porque sería bastante peligroso y bastante molesto morir en esta hora. En estos momentos, hemos bajado nuestra resistencia y eso significa que está ya muy delicada la forma de poder siquiera correr con ganas porque nos agotaríamos bastante. Y un dato muy importante en RDR2 es que si tú te agostas lo suficiente y más de tus límites, te quita vida, te quita vida. Entonces, vamos a comer algo para que nos dé resistencia. Muy bien, cochino, porque tiras la basura, no puedes promover la antiecología en un juego. Yo y mi sermón, ay por Dios, ni yo me los creo. Muy bien, pasemos por acá, tan rico estar pasando así entre las montañas, me parece tan genial. No sentimos tanto frío, no nos cae la tempestad que la tampeta y... Y estamos súper bien. Espero que ya estemos llegando porque ya está como algo largo esto. Yo estoy viendo tanta miedo que estoy sintiendo flautomáticamente, aunque no esté ahí. Pero ese es el detalle del juego. Pero aunque no estemos ahí, somos los protagonistas. De malas que nos llamen locos, pero somos locos de muy buena manera. Oh, sí, obvio sí. Wow, Tato siempre metiéndose donde no debe meterse porque ella se mete por donde no le dicen que tenga que meterse. Wow, lo encontramos, sí, bien. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry son? Can't argue with you there. See? I told that you weren't the right man for this. I'm sure you didn't do it. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Pues muy bien, este fue el que vinimos a salvar y les dije que había un mobos. Look up there. Esto se pone muy peligroso. Sí, claro. Vayan ustedes tranquilos, yo sola voy a matar tres lobos. Claro. Devastador. Es la mejor idea que ustedes pudieron haber tenido. Vengan lobitos. Lobitos, vengan, vengan. Vengan, que esta carne está sabrosa. Mira, mira. Mira qué rico. Ahí se vinieron todos, madre mía. Sálvame de estos carnívoros. Ahí está disparando como una pendeja. No puede ser que dispare tan mal. Me van a matar aquí. Me van a matar. Tico me mata. Wow, me están teniendo muchas vidas. Vamos, en vídeo uno. En este me van a matar. Oh, bueno, bueno, no, 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 no. Mi perro por completo. No me lo creo. No puede ser posible. No puede ser posible. Ahora, ¿a dónde me van a mandar? Qué mala jugadora soy. ¿Por qué no me pongo unas tetas grandes y un culo y lo muestro? Eso le más fácil. Vamos otra vez. Wow, pero no nos dejaron tan lejos. Olviden todo lo que dije anteriormente, por favor. Ok, vamos a hacerlo un poco mejor. Qué mal juegas, Tato. Muy bien, lobitos. Esta vez les tengo un regalo en promoción. Vengan a ver. Vengan que está bueno. Wow, madre mía. Se vengan rapidito. Ok, si saltamos se fue uno. Si saltamos no alcanzan a cogernos. Muy bien, se fueron dos. Nos queda un lobito. Ay, Dios, lo siento tanto matarte. No, voy a dejarte escapar. No puede ser. Me los doy sin muerte. Eso como ver a mis bebés. A mi lulú, a mi tiqui, a mi tirada. Ay, no puede ser. Ya me está dando remordimientos este juego. Yo, la primera defensora de animales. Y estoy matando a mis lobos. ¿Por qué vamos nosotros? Bueno, sigamos. Ya te salí del culo. Vamos. Ay, no puede ser. Hoy me voy a dormir. Me voy a dormir por tu culpa. ¿Quién te manda ir al medio de la nada a una montaña de lo más alto? Tirarte allá. Perder tu caballo. Mejor dicho, te hubiera dejado allá arriba. Sin duda alguna, creo que sería la mejor opción dejarte allá arriba. Espero que sobrevivas. Bueno, aunque todos sabemos que va a sobrevivir. Ojalá que sobreviva. Wow, más lobos. Otro lobito. Lobito bonito, perdóname. Tú también, perdóname. Oh, por Dios, cómo es fan. Muy bien, ¿dónde está el otro? En el mapa nos van diciendo ya dónde están exactamente estos lobitos. Muy bien, parece que hay uno más adelante. Muertín, muertín. Y creo que ya se está limpiando bastante la zona. Salir del medio de la nada con esa nieve para salvar a un amigo. Eso sí es hermandad. Eso sí es hermandad. Wow, qué bárbaro. Qué bárbaro. Estuve pensando hacer un grupo para lo de RDR2 online. Y poder hacer nuestra cuartilla para ir a robar por todos lados. Digo, para fomentar la paz en este juego. Ah, bueno, vamos a andar por acá para ocultar nuestras huellas. Qué inteligente es. Me parece impresionante. Para que después dejemos nuestras huellas mucho más cerca al campamento. Ese es su idea. Esa fue su idea. No había otra idea más. Esa fue la mejor idea que pudo haber tenido. Es increíble. Si empezamos a mirar la lógica de algunos. Vemos que definitivamente pensaban muy, muy mal en esa época. Aunque también soy de las personas que piensan que cada tiempo que aparece. Se aprende cosas nuevas y se adapta frente al cambio, frente a los tiempos. Pues sí, aquí te traje a tu marido. Espérenlo, cuídense. No lo dejen salir. Y vamos a ver qué nos depara. Porque sí que está bien, mal llevado de la mierda. Gracias. ¿Tiene que tener más otras escuelas que necesitan salvación? No hoy. ¿Tú y Dutch hablamos sobre cómo vamos a salir de esto? Yo estaba hablando con Herr Strauss. Cuando el sol se rompe, supongo que debemos seguir hacia atrás. ¿Habrá hacia toda aquella civilización? Lo sé. El occidente es donde nuestros problemas son peor. Vamos, Herr Strauss, nos vamos a estar caliente. Gracias, señor Mugget. Bueno, como vieron, ese viejito como que no está muy contento y amañado por todo lo que ha pasado. Porque, pues a la hora, la verdad, no ha sido nada fácil. Como lo del barco y todo lo que pasó y ha perdido una gran suma de dinero después de todo lo que se hizo. Me parece algo injusto. Pues vamos a... Vea, pues, quedé totalmente bloqueada. Más bien, miremos este libro, que es donde él hace sus dibujos y puede conectar ideas. Es como un diario donde él va contando todo lo que hace, a dónde va, qué es lo que mira, qué aprende de cada parte que va, a qué sucede en cada día que va, en cada día que pasa. Entonces él lo va detallando, lo va detallando ahí, lo va escribiendo en su libro. Aunque en una edición especial, cuando compras edición de coleccionista, viene esa agenda. Viene la agenda. Yo lo vi en una edición que me pareció muy genial, pero como no se mía llegada a ediciones, sino al juego como tal, pues bueno, uno dice para qué comprarlo si, pues ahora la verdad, no lo que les gusta coleccionar, pues dicen la berriandera, la berriandera, es la berraquera. Pero pues yo no soy tanto de coleccionar, sino de jugarlo, pero me gusta jugar los juegos así como ustedes van a ver el detalle como yo lo juego. Me gusta estar investigando todo, lo vamos a hacer así, investigando todo, buscando los mejores lugares, haciendo las cosas lento, pero haciéndolas bien para que podamos disfrutar el juego. Como dicen, para que te guste la comida tienes que disfrutarla. Entonces esa es la idea de hacer este juego, puesto que yo les traigo esto porque me gusta el juego. Y yo dije, ¿cómo no compartirlo con las personas que me encantan? ¿Cómo no compartirlo? Bueno, pues bien, ahora vamos a nuestra siguiente misión que nos espera ahí nomás. Tenemos dos misiones para esta parte, vamos a llegar a esta casita de acá a ver qué nos tienen que decir. Me siento algo cansadita. Ay, no puede ser. Dejen en sus comentarios y revienten en ese montón de like porque lo mejor se comparte, mis amigos míos. Vamos a tener varios directos y eso sí, de verdad les aseguro que nos vamos a divertir de la mejor manera. Y gracias, gracias. Nosotros nos quedamos en el mar por 50 días. Y tú, infelizmente, sobreviviste. Cuando nos salimos de Blackwater, no puedo conseguir las almacenadas. Bueno, cuando los agentes de gobierno están a la escena de ti, a veces los viajes necesitan ser cortos cortos. Nosotros sobrevivimos, siempre tenemos. Y si necesitamos, podemos comer a ti, eres un pedazo. Yo le enviamos a Lenny y Bill a la escena y no han encontrado nada. Lenny es más en la escena de libro que a la escena de hunting. Bill es un tonto. Si, a las montañas llenas llenas de juegos que quieren leer, no es una locura que han encontrado nada. Vamos a ir a buscar algo. Vamos, Arthur. Espera un segundo. Holda. Aquí. Te necesitas algo que necesito ahí. Assortado, salado. Estarar a ser preferible. Vamos, vamos. No puedes ir, Arthur. Mira tu mano. No puedo estar aquí escuchando a ti, tú. Si este juego en esas montañas, lo encontraré. Y tú puedes matarlo. Te necesitas restar, Charles. ¿Te crees que esto es restar? Vamos. Vamos. Pues muy bien, nos toca buscar la comida para el campamento. Vamos a hacer nuestra primera cacería con nuestro amigo. ¡Wow! Nos da un arco. Genial. Me encantan los arco. Yo no sé, pero me parece un arma muy, muy sofisticada. Algo rutinaria, pero me parece que pega bueno. Pues vámonos. En este frío otra vez. Es que con tantos hombres en el campamento tienen que mandarnos a nosotros. Pues no tenemos miedo. Vamos. Vamos a cazar y traer comida para esta gente. Estaba pensando que sería bueno ir como cazando también. Más adelante para lo del... Lo del... ¡Ey! Se me olvidó. Lo del campamento. Lo más difícil va a ser cazar. Va a ser cazar. Aquí está Luna mirando y dice... ¿Qué hace? ¿De qué hablar? Entonces como lo quita. Este juego te lleva al extremo. Es muy surreal. Madre mía. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! A mí ya me gustaría ver a esas supuestas chicas gamers. Las supuestas chicas gamers. Jugar un juego de estos. Jugar un juego de estos. Esto sí es un obra de arte. Totalmente. Lo que no me había dado cuenta era que... Los juegos de PS4 se van a jugar en la PS5. Va a ser retroalimentada. Me parece muy bueno porque pues... Así puedo ahorrar un poquita. Para la PS5. Pero es que estoy en duda. No sé si la Xbox o la PS5. Tengo que mirar el mando. Porque lo que más me... Me afecta... En la jugabilidad. Es el mando. Muy grande. Ya no podría jugarlo. Tengo la Switch. Y la Switch me encanta... Tengo dos juegos. Aunque ustedes no me lo crean. Tengo dos juegos de la Switch. Uno es Pokémon. Y el otro es Donkey Kong. También tengo Fortnite ahí. Tengo tres juegos. Fortnite. Lo tengo ahí. Me gusta mucho. Aunque apenas lo he descargado. Entonces... Todavía no he podido jugar bien la movilidad. Final Fantasy. Wow... Aquí viendo las noticias. Uf... Super Campeones. Es una de mis series favoritas. Yo amo Super Campeones. Qué vaina Ese juego Ese juego Entre mis categorías Bueno, el Racing de nivel 3 Está en el tope Final Fantasy 7 La verdad No me ha convencido No me ha convencido Mucho No sé, digan en los comentarios Cuál quieren que le traiga al canal Racing de nivel 3 O Final Fantasy 7 Pero por favor escojan Racing de nivel No, no, no lo subestimulo Ni nada, eh Muy bien Hemos llegado a nuestra cacería Ay, madre mía Vamos a cazar Vamos a cazar Me van a enseñar a cazar Y vamos a ver Si vamos a poder cazar Ok, andemos agachados Para no asustar a los animalitos E irnos Suavemente Sin tratar de correr O ahuyentar A los venaditos Antes de eso Vamos por nuestro arco Exactamente Este de acá Como les dije Mi arma favorita Es el arco Solo que en Fortnite El arco es muy Pero muy lento Pero en estos juegos así Me parece genial el arco En forma Y me gusta la pistola No sé Me parece como más precisa Para disparar El fusible Antes me gustaba Pero a veces No se aprecia Como esa táctica Con el fusible Vamos aquí Con nuestro ice A encontrar las huellas Que no Ah, mírenlas Allá está fluyendo El olor del venado Ahí está fluyendo Entonces vámonos Exacto Ahí está Vámonos detrás Del olor del venadito Pero no veo que quede Marca para poder registrarlo Ahí están las huellas Bien Entendido Muy bien Ya estamos llegando Pero todavía no veo No lo veo No lo veo ¿Verdad que se perdió? Wow Ahí está Míralo nada más Perdón venadito Esto es muy triste para mí La verdad que sí Pero voy a tratar de hacer un tiro limpio Que no sientas dolor Y que ni te des cuenta Vámonos en el putazo Perdón venadito Muy bien Tenemos un tiro blanco Limpiecito Que ese Nos da Un buen remordimiento De que no lo matamos Con sufrimiento A eso voy ¿No? Si Si somos carnívoros Deberíamos No hacer sufrir a los animales Sino un golpe certero Y ya está Aunque ahora la verdad Yo soy Antiviolencia Pero este juego Me está llevando al límite Lulu dice ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué estás haciendo? Lulu ya me está mirando Así como Te tengo miedo Eres una asesina No, perdóname Lulu ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tú? Tú eres mi adoración Vamos a ver El siguiente Porque tenemos que matar Y ahí Estamos viendo Ahí estamos viendo A dos Acércémonos un poco más Porque si le tiro Desde acá Es muy probable Que no le dé Un tiro certero Y se muera Por desangrarse Y no por la flecha En la cabeza Que sea Una muerte instantánea Y no me gustaría Tener eso En mi conciencia Que se muriera Desangrado O sea No me lo perdonaría Y dejaría este juego Ya Muy bien Respiremos profundo Y Un golpe certero Perfecto Si se han dado cuenta Siempre doy Tiros en la cabeza Me parecen como más certeros O venadito Perdón venadito Disculpame No fue mi intención Matarte Pero hay que alimentar gente Te maté de la mejor forma No sentiste dolor Ni de dónde vino el putazo Bueno caballo Le chifle Le chifle Este caballo Nada que viene Vamos caballito ¿Dónde estás? Caballito mío Caballito del oeste ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno caballo Tengo la leve sensación Que tengo un caballo Perezoso No sé por qué Pero me late De que este caballo Es perezoso Debería cambiarte Aunque tienes buen físico Es fuerte Es rápido Aunque hay un mix más rápido Pero Tú estás muy bien Muy bien Ya hemos cazado Bueno perdón He cazado dos venados Del cual no hiciste absolutamente nada ¿No mi amigo? Me gusta poner cinemática Porque soy algo malita Para la coordinación Entonces Si ponemos cinemática Con un botón Podemos ir Y el mismo se mueve Pero tendríamos que solo apretar la X Para que Pudiera Para que pueda hacer eso Mientras hablan Y se relajan Nosotros estamos aquí Disfrutando nuestro directo De cuarentena TatoGamer360 No se les olvide Seguirme en mis redes sociales En Instagram En Instagram Estoy Siempre publicando cositas ahí Raras Cositas chéveres Como TatoGamer Raya 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 Al piso TatoGamer 360 En Facebook También me encuentro Mejor dicho ¿Dónde no me encuentro? Estaba yo mirando mi Instagram Y me di cuenta Me di cuenta De las fotos Wow Minda Preciosa Cuando logras Por fin Matar a un Enformer Wow Cuando yo pude eso Mejor dicho Le dije No fue una alegría Muy Muy grande Como dice Una de mis fotos En Instagram Si el plan no funciona Cambia el plan Pero no cambies La meta Eso es verdad Eso es Mucha verdad Dicen que ¿Por qué uso Tanto filtro? Que no sé qué Que me tome Las fotos Sin filtro Ah Pero ¿Cuál sería La gracia Si me hubiera Suspendo? Hasta yo me aburriría ¿Qué es lo que es Con tus Driscoll? ¿No te preocupes? Yo supongo Que no nos vamos A la verdad Yo creo Que cuando llegue El momento Sea especial Sea especial Entonces no se te olvide En Instagram Como TatoGamer360 En Instagram Como TatoGamer360 Y por qué no Suscríbete al canal Deja tus comentarios Deja los comentarios Por favor Dejen sus comentarios Ahí Para que yo los vaya leyendo Y diga Oh Son divinos Como siempre Mis pequeños Retenitos De amor Y así Y así Y el retenito De amor Esos niños Esos niños Cuando yo hubiera pensado Que llegaría el momento Que estaría compartiendo Estas experiencias Con ustedes Wow 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 Espérate Parece que hay Un oso Por acá Solo que no lo veo Y ese no me gustó Sigámoslo Yo te sigo Claro que sí Venga a ver No voy a ser los diablos No los cuartos Una vez fui atacada Bueno en el juego No Una vez fui atacada Por un oso Cuando estaba En modo Online Fueron Solo dos mordidas Y literal Me mató Literal Me mató Totalmente Vámonos 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 Estoy viendo Que la tempestad Ha bajado Si la tempestad Ha bajado Bastante Vamos a ver Si la tempestad Ha bajado Bastante Pero la que era Al comienzo Ha bajado Mucho Muchísimo Si tienen preguntas Pregunta Pregunta Porque el que quiere Saber Pregunta No problem Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Estoy terminado Siempre preguntaba Si alguien te va a matar En tu cama No me preguntaba Más veces Ha 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 Me gusta Si te gustó Esto me Si Puedo entrar Con otra ganga Pero Dutch Sabes Dutch Es diferente Oh sí Dutch Es definitivamente Es diferente Me trató Me adotar La mayoría ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y para un chico Con un padre Y una madre indiana Eso no es normal El caso Bueno pues bueno siempre los caminos cuando hay una misión siempre son largos eso es lo que me he dado cuenta pero que frío me va a caer que frío me va a caer uy si, he pasado muchos muchos días sin grabar estaba de viaje y no tenía la forma de hacerlo porque no me hizo posible no me hizo posible grabar lo siento mucho pero en algunos momentos trataba de hacerlo y hoy llegó la tempestad otra vez para que ustedes recuerden que yo no había seguido pero está decidido mi vida pero si me he mantenido bastante estoy muy bien en instagram para que ustedes estén pendientes a cada detalle a cada noticia si estoy vía si no lo estoy buena pregunta muy buena pregunta habrán cambios de una vez les cuento habrá cambios en el canal estuve pensando en hacer algunos cambios y ustedes como mis principales compañeros amigos mejor dicho mis manos derechas mis suscriptores quiero que lo sepan quiero que lo sepan que va a haber cambios no van a ser malos van a ser muy buenos muy buenos por fin la idea es que como dicen no si el plan no funciona cámbialo pero no cambies la meta entonces soy de esas personas no es que no haya funcionarios que ha funcionado la presión de ustedes ha sido maravilloso pero creo que nos merecemos un respiro un respiro no de frenar nuestras grabaciones sino de hacer algo nuevo aquí ya está tu comida viejo aquí la tienes tómala y después ven tú por la comida loiteran en la cocina es que cualquier manera de greet un amigo me parece que no habíamos hablado por días lo haríamos lo más para evitar él me encanta realmente es suave de demostrar afecto no 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 ahora agarra se luego se 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 Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you saying it, Taz. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. Mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always the one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. Oh, Jesus Christ. ¿Qué quieres? ¿Qué cosa? ¿Que lo despedí a eso? Ok. Aquí es donde vamos a sacar lo macho que... Que no tengo. Oh, por Dios. Esto es muy real. Ay, a cada corte sí que lo sentía hasta lo más profundo. Ay, Luna. Luna, no me mire. No me mire. Con esa mirada de sorprendida. No es un juego malo, créeme. Si lo miras más... Ah, mejor dicho, me quedo sin palabras. Si lo miras más a fondo, te harás cuenta que no es un mal juego. Ay, no, 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 lo van a colgar. Qué rico. Qué rico. Ay, no me lo crees. Esto es increíble. Con tantos juegos para jugar, Tato. Tenías que jugar este. Tenías que jugar este. Vámonos para nuestra siguiente misión. Después de haber matado, despellejado y colgado a un animal. Qué experiencia. No puede ser. Ah, no, está bien. Está bien, está bien. Ah, una cosa que a mí sí me gusta sacar moneditas de oro. Me encantan. Vámonos a nuestra siguiente misión. Que parece que ya es con Dark. Entonces... ¡Oh! Ya entiendo. Aquí es donde vamos a hacer la emboscada. Sí, 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 sí. Sí, sí. No me siento como ser maravillado por los likes de ustedes. ¡Hazla! Ahora. Estos tíos que nosotras cuando Colmo Driscoll necesita que nosotras se necesitan. ¡Hazla! ¿Quieres estar aquí esperando para que él nos encontre? Todos de ustedes. Tenemos trabajo que hacer. Vamos. ¿Estás seguro de esto, Dutch? Sí. Los chicos han pasado mucho recientemente. No estamos ni en la pie. Lo último que necesitamos es que se volvamos a la emboscada por Colmo Driscoll. ¡Vamos! Sé que lo odias, Dutch. Él está aquí para nosotros. Me confío. No, solo me confío. Nunca me confío, Dutch. Tú... Siempre dijiste que la salvación es un lujo que no podemos conseguir. Esto es el derecho, Arthur. Llegué esto. Y esto es más que la salvación por negocios hace mucho tiempo. Ellos estaban hablando sobre trenes y detonadores aquí. Pero Colm siempre tuvo buenas información. ¡Vamos! Y tú crees que ahora es el momento correcto para hacer trenes. Ahora, tú podrías piensas vivir en piso de piso de rabia. Estoy demasiado viejo para esa vida. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. ¿Puedes por favor mirar el lugar donde hay O'Driscolls. Pues vámonos en remordimientos. Vamos. Vámonos de una a nuestro objetivo que tengo en cuenta. Que es como nuestro último momento para hacer nuestras maldades. Y empezó la tempestad. Es que es increíble. Cuando uno menos lo piensa. Y... 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 Ah, aquí en donde vamos. Ya, o sea, el plan es Ir Y saquear Saquear y robar todo Parece que recibió una muy mala noticia Y la verdad Es que vinimos a darle Más malas noticias Ah, ya Parece que no lo dejó muy contento Que digamos Ahora sí ¿Qué es lo que no le gustó? Tengo curiosidad Muy bien, entonces manos a la obra Como diga, señor Nos vamos de una A romper plomo Mira la nieve Qué bárbaro Ya he sentido la nieve Ya hace frío Sientes frío de verdad Imagínate que te llegue Muy bien Cojamos esta Me gusta mucho esta escopeta No, esa no Una otra A ver Ya se nos ha olvidado Esto es una suba Ya se nos olvidó jugar Se nos ha olvidado jugar Bueno, vámonos Porque estamos preparados Para matar Esto es una emboscada Y no tenga miedo De usar el arma Bueno, vamos a vivir ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién lo pensaría? Miren nada más No sé tú, Dodge Los dos juntos Acantando En medio de las nieves Perdiéndonos Bueno, tengamos cuidado Porque la caída No tiene freno Y eso nos va a dar algo de Dolorcito A propósito Los animes Es otra pregunta Que les hago ¿Cuál es su anime favorito? A mí mi anime favorito Es la de Nat Me encanta ese anime También me gusta El anime de De Bleach Son animes antiguos Pero son animes Que me gustan Mucho 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 Más actualizados Así Ah, Naruto no puede faltar Eso sí No puede faltar El Naruto Más actualizados Así que yo diga Wow Es algo que me guste Yo diría que The Begin The Begin me parece Muy chévere Ese anime Porque se trata De una investigación Una investigación Que pues Como De casos policiales Así decirlo Entonces me parece Muy interesante Porque Se ve de todo Un poquito Entonces es un anime Nuevo Y es un anime Que a la hora La verdad Te va atrapando Te va atrapando Y no Creo que está muy chévere Entonces eso Yo recomiendo Y ustedes Que me recomiendan De anime A mí me encanta Mucho Mirar anime Y algunos Otros me parecen Tan aburridos Que llevan 10-15 minutos Que los veo Y ya Ya los cambio Ya los cambio Porque Me parecen Como muy aburritos Estaba pensando En el control De play Con scope Pero Son costosos Estaba pensando En hacer algunos videos Y bueno Estábamos hablando Sobre el cambio Pero ahorita No vamos a hablar De eso Porque Empezamos a infiltrarnos En Acá En nuestros enemigos Vamos a ver Cuál será El siguiente plan No sé Si él quiera Dispararle A todo el mundo O quiere que Solamente Andemos Infiltrados Pero viendo Cómo son Creo que Me va a poner A ver Ok Pensándolo bien Echen ustedes Su pellejo Yo espero Aquí Que no Huelvan En pánico Por favor Vayan Ustedes Eso fue La maravilla De emboscada Ok A buscar cabezas Muy bien Llevamos una A dormir Este palo Nos está absorbando Corremos La guiarrita No Matan Mira esto Corriendo La cabeza Papi Tú también La cabeza Esto es un record Cuidado Tato vino A matar A todo el mundo Aquí Bueno A ver La guiarrita La guiarrita Automáticamente Llega la cabeza A ver No la maté Tanto Quieres A las cosas De quedarle Muy bien Es bueno Así Tirarle a la cabeza Porque si no se llena Mucho Y no pierden Mucha vida Díganme Si alguna chica Puede con esto Estaba tratando de Llegarle pero no pudo Es una chica Que dice Ay Yo soy chica Queimar No Una chica Queimar Mira mi chica Con el culo Mira como fue No No Es que es Tanto Porque Por favor El que era en la barca que pudo ser el culo Es un culo Ni lo rincapito Pero no esta relación de no Que también son jugadores Y no tienen tanto su apoyo Para traerle El culo que tiene Pero no No me rodeo No me rodeo pero no me rodeo Si hay alguien que hace mal A ver Ajeta Estratenro No se esconde Y aquí de este lado no puedo darle Y aquí de este Si puedo darle Pero este lado se esconde Miren, 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 salido, salido A la cabeza Y salió a volar Ya que estaba pensando Ir cortando las cosas Para robar un poquito Wow Ese tiro Es el tiro maestro Bueno, vamos Bueno, las marcas no las necesitan Nosotros si las necesitamos Necesitamos sobrevivir A ver que tienes No tienes mucho Y tú A ver Muy buenas cositas Comidas, cigarros Eso nos sirve bastante Muy bueno Ok, y aquí que tenemos Uy, ese tónico es muy bueno Ese tónico es muy, muy bueno Bueno, bueno, pues algunos anillos Algunas correas sería excelente Pero parece que no tienen mucho Uy, una correa de plata Eso suena muy bien Se vende muy bien Este, este no Este no lo he saqueado Este Ah, espérate A ver, un poquito Ya voy para allá Ya voy para allá Espérenme un ratito, por favor Ya voy, ya voy, ya voy Muy bien Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Epa Muy bien Entendecito No creo Vamos a la cabeza Muy bien Vamos hasta el otro punto Porque no hay que se acerque No hay en este momento Por estos lados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a meter Lo hay que hacer Tomenos un poco más Este se puso reñido Este no lo llevo El clima Y los árboles Hacen que se esconde No No, otro a la cabeza Y, cae todo el mundo Parecen hormigas Parecen hormigas De por dios No, no Dios Christ Ayúdame a ver que a la cabeza este es muy bueno acá yo es muy bueno ok, nada allá está la otra y por acá ya vi que está en generada que hay una beca o sea, de ahí me voy a ir sin filtros, nada más otra de pronto se muera y te vas a ir a tu casa a dormir no se vaya a que correte entre los árboles no es posible matarlo estoy aquí estás de casa parece que ya hemos limpiado todo ahora vamos a las ganancias ok, que tienes tú amigo mío vamos a ver que tienes tú ok, mucha plata balas y tónicos ok, que tienes tú un reloj eso sí, la plata bueno, vamos a ver que tienes tú esto sí está bueno esto también vamos a ver que más tienen por acá esa villa de cinturón está buena la podemos vender lo bueno es que acá hay tienda de que te compran cosas y que tú consigues no te preguntan nada como si fuera un mercado negro entonces me parece muy genial entonces podemos recoger así el juego así lo vamos a tener vamos a hacer diferentes cosas y vamos a tratar no de de matarnos por por hacerlas y no hacerlas bien vamos a ver aquí tenemos más cositas el reloj que lo podemos vender nos dan buena plata cuando recortamos varias joyas tenganlo presente cuando tengan este juego o los que lo tienen y los que se han dado cuenta pues también se han dado cuenta que es muy bueno recolectar cosas de la gente que matamos o de la gente muerta porque nos da bastantes cositas que podemos vender y podemos poder comprar caballos a mí me interesa comprar caballos porque son muy costosos y además los caballos que tienen mayor resistencia pues entonces corren más y así podemos hacer las misiones más rápido pero para eso necesitamos así podemos ver lo que nos dan entonces vamos a tomarnos un poco de resistencia acuérdense que el frío nos baja la resistencia eso es un dato muy muy curioso y me parece muy real la verdad muy bien que tienes tú amigo mío a ver 14 y tónicos que son muy importantes porque las misiones cada vez se ponen más difíciles ¿no? al ponerse más difíciles se ponen mucho más complicadas entonces necesitamos sí tónicos y medicina ok cigarrillos los cigarrillos los cigarrillos también se pueden vender se venden bien pero no en el mercado negro se venden en las tiendas de comestibles ok aquí tienen más tónico quieren que me vaya ya ¿por qué no te vas ya? súbete bueno entonces vamos a mirar qué es lo que tienen en esa parte de allá vamos a recoger todo oh cositas de comer también es importante ¿no? para cuidar nuestra salud ok ya esto y gracias el whisky te ayuda mucho a la resistencia aunque te emborracho un poquito ven aquí que tenemos medicina yo tengo medicina y el puro que es como el tabaco tengo harto sí estoy bien no me lo voy a gastar ¿para qué? estoy bien ok aquí encontramos la caja de regalos mira nada más dinamita amigos míos esto es dinamita vamos a explotar hasta no hasta más no poder llévate eso mientras ¿tenés quién? un mapa bárbaro ¿eh? muy bien pues vámonos ya recogimos suficiente de pronto nos quedarían algunos cuerpecitos pero con el tiempo vamos ya recuperando yo siempre metiéndome a donde no debo meterme ay madre mía nuestras locas nuestras locas aventuras por si no lo esperaban esto sí que está que arde mis amigos está que arde ya hemos infiltrado en una de las bases del enemigos del enemigo del enemigo creo que se llama Drogel no estoy muy segura pero si ustedes se acuerdan me ayudarían bastante bueno nuevamente les recuerdo que me sigan en mis redes sociales de Facebook y Instagram porque no lo han hecho corran corran de una vez y suscríbanse al canal dale a la campanita porque en cualquier momento no sé cuándo pero en esta cuarentena no lo vamos a pasar solo porque lo voy a pasar con ustedes a cada día y nos la vamos a gozar claro que sí ¿por qué no? ¿por qué no? pues bueno ya de habernos sincerizado un poco no sé ustedes pero cada vez que hacemos videos y compartimos estas experiencias me parece maravilloso claro que sí claro que sí díganme ustedes en los comentarios si se darán cuenta que de verdad es muy muy chévere compartir estas experiencias pues vámonos detrás de todo y ya hicimos el mierdero allá en la base del otro el otro enemigo de Dodge porque parece que son súper enemigos y wow 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 parece que hay alguien allá si lo ven pues vamos a cogerlo para que nos dé información oye no te escapes ven aquí ¿por qué tienen la fascinación de salir corriendo? si saben que los vamos a coger muy bien esto se puso bueno porque va a ser nuestro momento de atrapar a un enemigo y esta solita ándale 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 así es que se coge para la mierda no he sido muy bueno no he sido muy bueno en atrapar pero esta vez no fue genial ok atémolo porque es que yo los atrapaba y lo soltaba al mismo tiempo muy bien y ya que estás atrapado ay que hago bueno ya no necesitas lo que llevas ¿cierto? me he vuelto una ladrona completa en el reloj que por dios me desconozco Tato la ladrona ya montado en nuestros caballos vamos a ayudárselo a Dodge este premio mayor claro que sí aquí ya marca el camino del mapa y uno va distinguiendo un poco lo del mapa el mapa es muy fácil aunque hay dos tipos de mapa uno un mapa que te muestra norte-sur oriente-occidente y este este es el que te va guiando es como el más el más fácil para movilizarse el otro es más difícil es tienes que orientarte moverte en la orientación entonces no sé si si hagamos la orientación más adelante en un video me parece interesante hacerlo a ver si podemos coordenar un poco en las actividades acá mirando en los comentarios me doy cuenta que me doy cuenta que hay unos memes estoy riendo porque hay un meme que hay dos estrellados y dicen las calles solas y son tráfico y estos vatos se chocan y es curioso no con toda esa peste se imagina muy bien hemos llegado acá al campamento tú cállate pendejo tú eres el secuestrado eres nuestro reino muy bien aquí les traje este pedazo de carne miren a ver qué hacen ustedes yo ya hice mi trabajo aquí lo tienen y le podamos hacer una buena información sería hígado aquí tú quieres que que le hablar no ahora todo lo que nos vamos a hacer es mentiras padre mr. Williamson te traje este maldito en algún lugar segre nos vamos a hacernos primero tengo un de acuerdo mi amigo nos nos cobramos los 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 vamos a descubrir lo que necesitas No puedo creerlo. Un O'Driscoll en mi campo. No, no me gusta un O'Driscoll, señor. No me gusta ese chico. Oh, lo que sea que te diga, hijo. Bien hecho, Arthur. Estoy muy desculpado que nos perdimos en el callo. Oh, hay tiempo suficiente para eso. Ahora, tengo que entender si podemos caer ese tren. Ok. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Oh, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here then? Oh, yeah. Ah, and you'll pay me. For the moment, just rest. Arthur. I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. No lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just... I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly, we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's the big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Get your horses ready. De pronto no hagamos siempre la misma historia, pero vamos conociendo las diferentes características y vamos viendo nuestra presentación y las actividades que vamos a hacer. Porque, sin duda, es un juego que deberíamos apreciarlo bastante. Rockstar subió muy, muy, muy alto el estandar de los videojuegos. Es algo que realmente importa apreciarlo. Antes yo tenía como punto de partida de luchos. De hecho, también fue un excelente juego y sigue siendo un excelente juego, pero RDR2 lo ha hecho de una forma magistral. Si quieres estar envuelto en una película, métete a este juego. Si quieres algo de desafío, adrenalina y todo lo demás, RDR2. O sea, son cosas diferentes y forma y también estar en adrenalina cuando quieren mandar a la mierda a alguien. Pero, la verdad es que este juego no lo vamos a jugar tratando de hacer las diferentes actividades que nos plantean en los juegos, ¿no? Acá estamos viendo la primera parte, coseciendo el juego. Sí, está, porque te lo traes tan tarde, si hace un par de tiempitos ya había salido. Bueno, sí, hace ratito ya salió, pero no está muy poquito. Sí, lo traje tarde porque necesitaba darle tiempo ya que yo hago las cosas como muy despacio para poder detallarlas de diferente forma. Entonces, yo primero lo explico y trato de hacer, no me lo he terminado, lo quiero terminar con ustedes, pero quiero hacerlo algo diferente. Ya tanto en la historia lo estamos haciendo al comienzo, pero después vamos a hacer otros juegos más, el cual no nos vamos a detallar tanto en la historia. Por ejemplo, la historia es la misma, es un guión increíble, el cual es una historia que te van contando paso a paso y me parece muy, muy completa. Siendo de esa manera los detalles que tiene este juego, no es porque estemos pensando en que nos compren o algo así, no, sino porque vayamos mirando la calidad de lo que sacan, la calidad con la que se trabajan las diferentes cosas. Este juego no es difícil, no me parece que sea difícil, si algunas cositas hay que hacer, lo que más me parece difícil es tratar de andar en grupo. Por eso lo pongo en modo pantalla de cinema porque me parece complicado estar ahí y a veces me choque y me voy para otro lado, entonces es más fácil manejarlo de esa forma porque no es una estructura difícil ni complicada de comprender. La estructura de juego, ya estoy grabando, la estructura de juego la verdad es muy, muy fácil de manejar, muy fácil de manejar, los tiros en la cabeza lo puedes hacer sencillamente muy delicado y comprensible. Bueno, hemos llegado aquí a nuestro plan de coger el tren, parece que hay que destruirlo y pararlo de esa forma, pues entonces me bajo ya que me mandaron, espérate, vámonos, no, no, no sé si voy caminando o voy en caballo, más bien voy en caballito, vamos Junior, vamos Junior, sí, vámonos, para que podamos llegar más rapidito allá, veo que te gusta caminar. Entonces, así podemos ir un poco más rápido. Junior. Por fin, ya nos despertamos, entonces vamos a ayudar a nuestro compañero que está allá, que lo veo como medio raro y atascado, para que haga las cosas, pero bueno, aquí llegamos, Junior, quietico Junior. Vamos a ver si necesita nuestra ayuda y poder colaborarlo para que el plan salga lo mejor posible. Y tú, venga, déjate ayudar, chico, déjate ayudar, porque es que si no te dejas ayudar, ¿cómo quieres que te ayude? Muy bien, vamos a ver, cojamos esto, que parece que es lo que va a ayudar a que esa cosa, la dinamita, explote. Muy bien, entonces hagámosle caso, vamos a llevar esto increíble. Vamos a llevarlo a un espacio donde sea un poco más lejos, para que no nos volamos por pedazos, porque sería bien complicadito. Amarrémoslo y ya estaría listo ese punto de partida para poder explotar el tren. Venga, un cortecito aquí, un cortecito allá y vámonos, porque aquí ya hemos terminado. No vaya a ser que ya venga el tren y por estar mirando a los cielos, nos perdamos la misión y volvamos otra vez. Aunque a veces algunas misiones no te mandan tan lejos, ¿no? Muy bien, he llegado Tats, listo para la explosión, claro que sí, en 5, 4. Vamos a ver, sorpréndenos, vamos a ver una hermosa explosión por aquí. No sé qué hacer, Tats, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? No sé qué hacer. Estoy perdida en la nieve. Pero bueno, dime de una vez qué hay que hacer para poder entender. Olvida lo que les dije, este negocio es difícil. No, no puedo creer que nos pueda entender. Bueno, le uno. ¡Ay, que tengo que usar la máscara! ¡Que tenía que usar la máscara! ¡No lo podía comprender! Porque no lo podía comprender, era solo usar la máscara. ¡Suido! ¡Más! Y no puede ser. No funcionó. No funcionó. Ahora, ahora, ahora nos va a tocar el plan B, aprendido desde ahorita, a correr como loco, se ha dicho porque esto se prendió, no podemos dejar ir el tren, vamos, vamos a todo amigos, vamos a todo, Geronimo, oh no amigo, te has, no, no hemos de recogerte, muy bien, ahora quedas tú, cógete fuerte, te ayudaré, dame un segundo, vamos a ver, dale, coge mi mano, sube, 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 sube rápido, se queda el viejo, bueno, no importa, vamos a lo que venimos, ah no, es, es mi amigo de él, ok, vamos allá, muy bien, perfecto, uy, apareció de algo aquí, ok, dejámonos, solo a Tato se le ocurre en medio de semejante desorden, bueno, uno, siguiente, siguiente es ese aquí, entonces, yo voy a ir, tú a ver, mi cuchillo, ¿dónde estás? aquí, no, vale, este, y lo voy a matar, bien, vamos a ver, vamos, 2, 2, 2, 2, 2, 3, caballadito, uno, un balzánico, ¿ahí para dónde tú vas? ok, bueno, no era lo que había planeado, pero, pero está bien, sigamos con el plan, siguiente, vamos allá, me parece haber visto a mi negatito, claro que sí, aquí está, ¿será que desde acá pueden dispararle? entonces, aquí está, aquí está, aquí está el punto rojo,devago, muy bien, ya está, aquí está, ah, el punto rojo y se, muy bien, aquí aparecieron los demás, vamos, Anyways, sigamos compañero, sigamos camarada, pero que me pasa, me da por sacar, jajaja, Aca me dispararon, pero no می,, menos, vamos acercarnos un poco más y ves, a tu casa, vete a dormir, Las pasas nomás, así me están bajas, tengo que colores, vamos a estar, así me tires, aplicando del punto rojo, Muy bien, perfecto. Pensé que no puedo alcanzarla, pero sí. Ok, vamos recogiendo las cositas que nos hacen mucho bien. ¡Oh, un género costónico! Eso es importante. Muy bien cargaditos y poder vender las cosas. Vemos con 12 dólares un anillo de plata que nos ayudaría y nos vendría bastante bien. Muy bien, a decir de verdad. Hay varias cositas que comprar en medio del juego. Aquí nos ayudaría bastante con nuestras resistencias. Ok, aquí también cogimos algo. Tónicos, tengo como bastantes cositas. Esto se puso fuego, no creo que yo acá pueda matarlo, pero tengo que hacerlo. Como hacemos, vamos a usar el Ice. Sí, muy bien. Entonces, esto está lo mismo aquí y lo tenemos. Y muerte, muerte. Perfecto. Lo hemos hecho elegantemente. Frena ese tren, amigo mío, porque las cosas se parecen buenas. Muy bien, hemos avanzado en esta parte. Y por lo que veo, ya están saliendo de sus madrigueras. Bueno, la fiesta empezó. Uno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que no sale. Están disparando de todos lados. Wow, mira cómo es que me he dado. Ojo. Pero este sí. Este sí es una rata completa. Que se pone. Pero ahora, ¿eh? ¿Dónde más está? Hay uno. Yo ya lo vi, yo ya lo vi. Sí, sí, sí. Aquí estás. No se va a parar bien. ¿Dónde están disparando? Esto no es lleno, lleno. Esto es un lleno de lleno. Ahí estás. Muerto. Perfecto. Perfecto. Están haciendo muertos completamente limpios. Sin dolor. Bien, bien. Esto es un lleno. Me pareció haber una cura acá. Sí, mira. Lo meten ahí. A la cabeza. Ojo. Estoy mejorando mi tiro, ¿eh? Lo estoy mejorando. No es de dármelas, pero estoy dando buenos tiros. Ok. Saquemos por aquí. Hay que aprovecharlo. Porque ya no nos van a dar con el chavón. A ver, entonces. Sí. Vamos a comprar ropita. No entenderán. No entenderán. Ropita, cositas para mi caballo. Genio. No hay duda. A ver, ¿dónde estará disparando? No, es que no logro. Ah, bueno, bueno. Ahí ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi algunos patinos, pero no. Parece que se escaparon. Muy bien. Entonces, aquí nos gasté. Gracias por su leve cooperación. Un anillo de oro se vende bien. Y aquí también. Saquemos aquí. Esto sí tenía plata. Un anillo hecho de platino. Eso vale un poco menos que el oro, pero... Pero bueno, plata es plata. Tendremos varias cositas que vender y eso nos ayudaría bastante. Muy bien. Hora de abrir la puerta. Eso, Dutch. Tú puedes decirlo. Árame esa puerta rápido. Dutch es mi héroe. Bueno. Y así es como se golpea para que te abran la puerta. Muy bien. Ahí disparar como locos. Ah, si no hago la mira, disparamos una gracia. Perfecto. Muy bien. Excelente. Y bueno, aquí se abrir la puerta. Vamos con la segunda opción. Muy bien. Gracias, compañero. Vamos a pegar esta vaina. Si no van a abrir por las buenas, van a abrir por las malas. Muy bien. Preparados. Que se tenga la fiesta. Ok. Y a correr como locas, amigo mío. Porque no me puso a morir. Muy bien. Esto tiene que servir. Esto tiene que servir. Ahora sí. O salen por las buenas, o salen por las malas. No me digan. 1-2-3-3-3-3-3-4-3-4-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-7-6-6-7-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Muy bien, vamos a registrar. Muy bien, es que el fino no sirve para el frío. Una carta, examinemos. Muy bien. Nada por aquí. Algo por acá. Muy bien, nada, voy a ponernos a leer. Ahorita. Ahorita, recojamos estos detalles que no se ven todos los días. Un reloj. Perfecto. Un tabaco puro. Otra cartita. Nada por aquí. Y mucha lectura por acá. Que no la leemos porque no es de mucha importancia. Otro whisky de los finos. Mejor dicho, nos vamos a emborrachar con ganas. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. En la primera puerta encontramos... No la podemos coger. Ya tenemos demasiados. Y en la siguiente puerta encontramos... ¡Ay, el premio mayor! Mira esta caja de metal, que significa que algo bueno hay acá. Muy bien. Encontramos unos bonos. Unos súper bonos. Excelente. Y además nada. Bueno, vamos a ver qué encontramos. ¡Oh! Aquí también hay un compartimiento. Parece que tenemos algo. Nos sirve bastante. Me gusta. Y lo cogemos. Es una carta. Estas cartitas las vamos coleccionando. Unos cigarrillos. Y platica que nos sirve muchísimo. Estas cartitas las vamos coleccionando. Son tarjetas coleccionables. Valga la redundancia. Bueno. ¡Vamos! ¡Vámonos hasta allá! Ya terminamos de requisar el vagónaje de este. Y nos vamos de una vez... A ver qué. ¿Qué dices, Dodge? Nada más mira lo que encontré. Un bonos. Muy buenos, ¿eh? Ok. Están estos tres. ¿Qué quieres que haga con ellos? Lo que yo quiera. ¡Wow! Esto se pone aún más emocionante. A ver. Vamos pensando... ¿Qué hago con ustedes tres? Estoy en un leve complejo de si los dejo con vida o los mato a los tres. No sé qué hacer. ¿Saben qué? Antes de que me arrepientan, suban al tren. Suban al tren. Que se suban al tren antes de que me arrepienten y les peguen un tiro a los tres. Tú también. Y me hables, ¿eh? Te dije que te callaras. Te subes al tren. ¿Ves? Muy bien. Vamos a coger este tren y llevárnoslo. Caballito, sígueme. Vamos rapidito. Antes me parecía que este tren era más corto, para decir verdad. Pero ahora está como más largo. Bueno, hemos llegado. Hemos llegado a nuestro destino. Vamos a coger este tren. Es la primera vez que manejo un tren. ¡Ay, qué emoción! Muy bien. ¡Chu, chu! ¡Vámonos! ¡Excelente! Muy bien. ¡Vámonos, Junior! Tenemos trabajo que hacer. Esto es el comienzo de un gran final. Increíble. Si ven cada detalle es impresionante. Si ven cada detalle es impresionante, es impresionante. La historia está genial. Pero no siempre nos vamos a centrar en la historia, ¿vale, chicos? Entonces, no dejen, no se les olvide dejar en los comentarios las diferentes preguntas que tengan. Lo vamos a ir respondiendo poco a poco para que podamos ir detallando más la historia. Y ahora es nuestro momento de largarnos de acá, de esta posibilidad de hueco en la que estábamos. Ya ha bajado bastante la nieve y nos ayudaría bastante irnos para otro sitio. Tienes toda la razón, compañero, amigo mío. Nos vamos de aquí. Por fin el sol ya sale y nos vamos a divertir un poco más en esa ciudad. Ciudad no, diría que es como un pueblo, ¿no? Pero, pues, en esa época pocas ciudades había. Entonces, eh... ¡Wow! Este fue nuestro compañero que salvamos, ¿se acuerdan? Que salvamos de los lobos. ¡Uf! Fue bastante intenso ese momento. Bueno, entonces ya todos nos estamos yendo levantando el robo de aquí porque nos vamos a un lugar mejor. ¡No me lo creo! Ya nos vamos para otro lado. Con este sería técnicamente como... Como dos campamentos, ¿no? Y si contamos con la primera y la primera que no duramos mucho, no serían dos campamentos porque la otra pues no duramos mucho. Pues fue solo mientras conseguíamos provisiones y ahí nos vinimos para acá. Entonces, serían dos campamentos que hicimos como tres misiones. Y la otra que ya sería el campamento donde lo vamos a mejorar. Y me parece interesante que pudiéramos hacer las mejoras del campamento. Y descansar un poco de la historia. Y así, no veo lo emocionante para irnos de una en bombas para allá. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, la verdad! No olviden seguirme en mis redes sociales como TapuGamer360 en Instagram. Allá tienen toda la información. Todo lo que deseen preguntármelo pueden preguntar en Instagram. Saben que me gustan mucho interactuar en esas redes sociales. Casi todos los días estoy interactuando. Bueno, dicho, todos los días estoy interactuando en Instagram y en Facebook. Me encanta ver los videos de Instagram en los que ustedes aportan y hacen diferentes actividades. También estoy en Twitter, pero no es una red que utilicé mucho. Entonces, la verdad es que nos vamos por Instagram y Facebook. Son dos actividades de redes que me gustan mucho. Y creo que también compartirlo con ustedes. Ya he hecho algunos videos por TikTok. Entonces, me parece interesante. Y recuerden, va a haber cambios en el canal. ¡Prepárense porque las cosas se ponen aún más buenas y me parece interesante compartirlas con ustedes! Pues bien, hemos partido. Miren cómo ha bajado la nieve. ¡Increíble! ¡Oh, madre mía! ¡Mira qué ha pasado! ¡No puede ser! Bueno, vamos a arreglar esa llanta. Pero mira nada más. Mira esto. ¡Ay, no puede ser! Levantemos esta llanta y llevámosla para allá. ¡Qué fuerza la de antes, ¿eh? Levantar una carretilla de estas es increíble idea. ¡Vamos con el primer totazo! Y el otro... ¡Increíble! ¡Increíble! Vamos a ver. Ya quedó ajustada. Y ahora apretemos esto. Y nos vamos de aquí antes de que nos cojan por sorpresa. ¡Wow! Creo que es momento de irnos ya. Creo que me miran con rabia. ¡Increíble! ¡Increíble! Vamos normal. Evitemos dolores de cabeza después. Bueno ya la llanta está súper ajustada y podemos largarnos de aquí Porque la nieve ya bajó, qué felicidad, mira cómo salió el sol Me siento feliz de ver que no hay tanta nieve ¿Sí ven? Sí ven, ya nos estamos viendo por otro lado Miren la textura de esos árboles La tierra Wow, impresionante es este juego Me quedo sin palabras Enkimo que no hablas Yo me preocupaba que quizás intentaba simplificar algo más complicado para el beneficio de nuestro cabrón Hey, no te preocupes en mí No te olvides, este es un hombre conmigo, Charles Born y bren Pues muy bien, dejen sus preguntas, vamos respondiéndolas poco a poco ¿Por qué no he jugado más flip-flip? Bueno, es un juego que le tengo mucho respeto Mucho respeto, porque siempre es difícil Pero no, tan difícil Me gusta flip-flip, me gusta poop Me parece un buen juego, lo he jugado muy poco Pero lo que he jugado me parece interesante Porque es un juego que vas recogiendo cosas, ropa y mismo, herramientas Igual que los otros juegos Fortnite es un juego que los detalles me parecen muy chéveres Y es un juego entretenido Por eso lo he jugado bastante Y otros juegos que he dejado He dejado, pero lo vamos a retomar Porque lo importante es no dejar morir El canal Que la verdad Se me había ya pasado mucho tiempo Es que me acuerdo y me impresiona Lo mucho que ha pasado No haber subido un video Y ya le estaba perdiendo un poco el gusto Le estaba perdiendo ese gusto Pero ya retomándolo Retomé el gusto también A veces tenemos bajones y no entendemos el porqué de las cosas Pero siempre es bueno dejarlas fluir Siempre es bueno comprenderlas Desde que a veces no hay necesidad de entenderlas Sino Como dicen algunas personas No hay que entenderlas Sino comprenderlas Pues lo mismo es la vida No te puedes enfocar y tratar de entender el porqué de las cosas Pero sí dejar que ellas se respondan por sí solas Entonces Sí Sí Y tú amigo Tú amigo Si estás ahí Mirando este video Y te sientes preocupado por algo Es normal estar preocupado Es normal tener miedo Es normal sentirse frustrado Pero no es normal Y no está bien Dejarse vencer Es normal fallar Es normal fallar Está bien Sentirse triste Está bien sentirse feliz Lo que no está bien Es frenarse Y dejarse llenar Por todo eso Entonces Por eso les digo Este juego nos va a ayudar bastante A poder llegar A ese punto De poder experimentar Poco a poco El The Witches Aunque ustedes no lo crean Yo me lo quise Yo quise Traer este juego Porque a la hora La verdad Es algo que Nos Lo podemos detallar Como la vida misma Es tanto el detalle Que te das cuenta Que el mismo juego Te pide frenar Te pide frenar Y que hagas lo que Tú creas bien Entonces No nos vamos a centrar Tanto en la historia Pues si vamos a hacer Algo de la historia Y nos vamos a terminar El juego Pero Quiero hacer esos pequeños detalles Para que se den cuenta Miren Hay un dicho Muy bonito Que dice Que por culpa De una tuerca La carta No pudo Llegar Al imperio chino Y por eso Los atacaron Por una tuerca Entonces La tuerca Es el pequeño detalle Y bueno Ya dejemos De tanta palabrería Ya estamos llegando Qué emoción Estamos llegando A nuestro Campamento Que la verdad Me parece Súper emocionante Y entretenido Porque A la hora La verdad Eso sería Nuestro segundo Campamento El cual Me parece Que vamos a hacer Muchas Muchas más Misiones Y vamos a tratar Que nuestro Campamento Sea el mejor Posible Hacerles las mejoras Hacerles todo Pero yo creería Que ya bajando Aquí Podríamos ya Experimentar Esa Esa Forma De ver Las diferentes Características Que trae el juego Ya vemos Que DOS Está un poco Cambiado De ropa Ya ha bajado Un poco El clima Entonces Creería yo Que la chaqueta Ya no estaría sirviendo De a mucho Aquí estamos Todos hemos hecho Mientras los años Hosea Cada último De nosotros Pero yo Hemos quedado juntos Hemos quedado 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 Llego Dutra Quiero a gente Que siga Antes de ir Me también Y ahora Estamos Dez 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 Suscríbete Y En un par de meses, comprar algo de tierra. Espero que lo sea. ¿Puedes mirar por ti? Este mundo tiene su consolación. Señoras y señores, voy a ir a la ciudad local y, sabes, ver si puedo hacer un poco de negocio. Claro, Herr Strauss. Me gusta robar bancos a usurras. Parece más dignificado, de alguna manera. Ahora, ahora, todos, pon sus herramientas para un momento. Vamos, se acuerdan, rápido ahora. Sé que las cosas han sido difíciles, pero estamos seguros ahora. Y estamos demasiado pobres. Así que es hora de que todos lleguen a trabajar. Lleguen a trabajar, pero no se hagan de problemas. Recuerda, somos trabajadores de inocentes. Seguimos cuando se despejaron nuestra fábrica hacia el norte. Ahora, salgan ahí y vean lo que puedes encontrar. Monseca, Sr. Swanson, no más pasajeros. Es hora de que todos ganen sus herramientas. Hay una ciudad, un poco más abajo del camino, llamada Valentina. La ciudad de la vivienda. Alla madera y morones, si me lo recuerdo bien. Parece que es un lugar decentero para empezar. Y, uh, necesitamos comida. Real comida. Eso significa que todos los días, uno de ustedes. Y recuerda, cualquier cosa que encuentras, el camp de la vivienda obtiene su salida. Ahora, seas sensibles ahí. Las chicas tienen tu tinta lista lista, Sr. Morkin, ven conmigo. Estos dos estarán listos brevemente. ¿Puedes ponernos aquí? Estoy seguro que todo será bien, Sr. Morkin. Debería ser, la mayoría de tus cosas de Blackwater se salvaron. Y todo, aparte de mi dinero. Oh, no me recuerdas. Ya estamos instalados en nuestro campamento, con nuestra cama, nuestras cosas, el cual podemos arreglarnos. Que no creería que sería ya bueno. Pero, mis amores, terminamos nuestro directo y dejamos hasta acá esta gran historia, entrando ya para el segundo capítulo de nuestro próximo canal. Muchas gracias y gracias de verdad. Nos vemos. Chao, chao.